Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá ¡Gracias! 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 A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad Encontrando vida en el camino En días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción Quiero perder el ritmo Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Gracias! 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 Viven un nuevo sencillo I don't know what you want Let's have a bit of fun Till I downfall My love, if you feel like I do right now Don't say you're on the run to the other side My love, you say you wanna try But you never do Sugar, there's a reason why we lose Sugar, there's a reason why we lose Abrazzame tu Toda la noche no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda